Los sectores productivos del país realizarán una serie de manifestaciones en protesta por la pretensión del gobierno federal de reducir y eliminar diversos programas de incentivo a la productividad del campo mexicano. Pese a que los diputados etiquetaron los recursos en el presupuesto de egresos de la Federación 2019, la Secretaría de Hacienda no los asignó por instrucciones del Ejecutivo. Así lo dio a conocer Manuel Guerrero Sánchez, presidente del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, quien dijo que pese a existir acuerdos con los titulares de las dependencias federales, no fueron cumplidos. Mira, desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo su gabinete, hemos estado en reuniones, más de 10 con el secretario Víctor Villalobos, con el subsecretario Miguel García Winder, hemos firmado convenios donde se han logrado acuerdos que hoy no se han cumplido. Pero sabemos que no se han cumplido porque, por instrucción del presidente, Hacienda no asignó los recursos que fueron etiquetados en la Cámara de Diputados en el PEF 2019 y que hoy exigimos que se respete ese presupuesto, que se le regrese ese recurso que tanta falta nos hace para que podamos seguir contando con acerca, podamos seguir contando con los diferentes programas de comercialización, con agricultura por contrato, que nos da certeza, que depende si haces agricultura por contrato, tienes derecho a ingreso objetivo. Desaparecen estos programas, desaparece reconversión productiva, desaparece inducción, coberturas, lo cual es muy grave porque es un logro que se ha venido dando por muchos años y que hoy nos venía dando resultado porque teníamos certeza de cómo íbamos a vender nuestras cosechas. Que no se les olvide, el campo es el que produce los alimentos que se comen en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Sostuvo que es un movimiento que agrupa a las 37 ramas productivas del país. El miércoles 17 se contempla una gran movilización para exigir que no desaparezcan estos apoyos que permiten el crecimiento del campo. Noticieros, Canal 26.